Mamita sala en la calle, que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo Se me anestesia la vida, si no te veo en mi rumbo Lo que me pasa a mi, me pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia, y desde España hasta el mundo Ya me pasa a mi, me pasa a cualquiera En medio de la acera, cruzando la esquina Bebiendo una soda, leyendo rayuela ¿Qué pasa a mi, me pasa a mi, me pasa a mi Ahora te va de alegría, que ahora vengo superninterno Con dispositivo de turbo que muera Pero que mira cuando paso por tu casa, niña Se me muere este corazón, finiquita, gata Me sube la vida y me brotan las venas Se aprieta el pechito y la rumba está buena No, 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 ¡Suscríbete al canal!